Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Si es primera vez que me ves, en este vídeo no vas a encontrar reseñas de los perfumes, es simplemente mostrarles las ofertas que adquirí y también mostrarles los nuevos lanzamientos de la línea Avon. Así que bueno chicas, vamos a comenzar, como pueden ver en esta ocasión fue muy pequeño mi pedido, únicamente pedí cuatro perfumitos, ya los destapé para agilizar un poquito, así que vamos a comenzar por el Be Kissable y pues de mi primera impresión es que me encantó la botellita, a mí sinceramente se me hizo muy femenina, se me hizo muy linda en el tono de rosa que está. A ver, lo voy a recorrer un poco para que la puedan observar en el fondo blanco, miren, está alta y delgada, si hablamos del olor también huele muy rico, según yo es un perfume floral, es una colonia floral, pero pues ya saben que más adelante les voy a hacer la reseña como debe de ser, pero esa es mi primera impresión. En segundo lugar compré el perfume Attraction y pues bueno este perfumito, déjenme quitarle esto para que no brille, este perfumito chicas a lo mejor me van a decir, pero ese ya lo tenías, ok, todas las que conocen la línea Avon saben que existen dos Attraction, uno es Attraction así nada más, que es este y el que les había mostrado la vez pasada es el Attraction Rouge, no sé bien todavía cuál es la diferencia, pero precisamente por eso fue que compré este Attraction, porque les quiero hacer la reseña de los dos perfumes al mismo tiempo para a su vez hacer la comparativa, huele bastante bien, no es tan dulce como el Attraction Rouge, pero también huele muy muy rico. Ahora vamos a continuar con este, no me había fijado, pero en el primer pedido que metí me mandaron muchísimos flyers, venía un folleto con todos los perfumes de la línea Avon, tanto línea económica como la línea un poquito más cara y entre ellos chicas me encontré con este perfume que se llama Instinct y pues como pueden ver este es clarito, pero también hay otro que es en color negro, creo que es igualita la presentación, solamente cambia el color, pero el negro me parece que es de hombre, no me hagan mucho caso ya más adelante que les haga la reseña de este, les voy a sacar de la duda, pero para ser sincera yo nunca había visto ese perfume pues dentro de los catálogos sabón, entonces resulta que me mandaron un folleto con perfumes en descuento y pues vi ese y dije ah mira precisamente del que el que se me acababa de antojar chicas venía justo en oferta, entonces dije este es para mí. Miren les voy a mostrar en dónde venía, en este librito fue en donde yo lo vi en el Labón Bazar de Campaña 1 y es este perfume, normalmente el perfume cuesta 379 pesos y en esta ocasión venía con más del 50% en 169, pero pues obviamente más mi descuento a mí me costó 125 pesos, entonces 125 pesos para 379, creo que sí hice una muy buena compra, aquí dice que el perfume es de la familia floral, frutal, maderosa, ya lo estaremos probando más adelante chicas, pero esto es nada más para que vean que podemos encontrar muy buenas ofertas, oigan esto huele riquísimo, no les sé describir bien a qué, pero para mí no es ni floral ni frutal, es más maderosa, pero huele delicioso este perfume. Y por último les voy a mostrar este perfume que es el Look Limitless, pues este como todas saben, las que conocen estos perfumes, este perfumito es de hombre, así que pues este perfume es para mi esposo. Mi primera impresión con este perfume es que pues se ve bastante elegante, me gusta que la botella sea en el tono azul, siento que va muy bien con la tapadera en tono plateado, yo no me imaginaba de qué manera se destapaba, pero miren hace como un rechinido medio feo, ¿se escucharon? Esta tapadera es de plástico y es completamente flexible, siento que si no tienen cuidado con ella pues se puede tronar, esta parte de aquí sí es rígida, que es en donde entra el pues el perfumito y también huele muy bonito chicas. Ahorita les voy a decir los precios de las demás, venía de regalo este acondicionador humectante para después de afeitarse, obviamente en el mismo olor que nuestra fragancia. De esta yo no me la esperaba chicas porque en el catálogo no decía nada, me la mandaron y en mi nota decía que venía gratis, así que pues siento que fue muy buena compra porque ese perfume me costó únicamente 155 pesos y generalmente anda como en 300 pesos, 280, más o menos ese es el rango. El instig pues ya les dije que me costó 125 pesos, ahora nos vamos con el attraction, ese me costó 149 y el be kissable me costó únicamente 51.89. Entonces como verán chicas siento que hice muy buena compra de pues de estos perfumes, de verdad que estoy fascinada sobre todo con el instig que me encantó, aparte del envase, el precio, el olor, bueno absolutamente todo. Y bueno pues ahora vamos a continuar, les voy a mostrar los nuevos lanzamientos que trae Abón para nosotras. Mi revista Abón Contigo viene en estas promociones, como pueden ver pues de este lado tenemos lo que son tres perfumes de mujer y del otro lado de hombre, obviamente pues yo tenía ganas de comprarme el Alfa, el Luminata y el Femme. Generalmente son perfumes que andan en 300 pesos o un poquito más arriba dependiendo de la campaña y en esta ocasión vienen en una oferta en la cual solamente vamos a pagar 149 pesos por cada una. Obviamente cuando yo empecé a ojear mi revista yo dije pues voy a meter mi pedido de estas tres fragancias, pero pues resulta que al seguir ojeando por aquí, ¿qué creen? Que me topé con un nuevo lanzamiento. El nuevo lanzamiento que tenemos es este de aquí, como pueden ver es un nuevo perfume, bueno son dos en realidad para él y para ella, de Kenzo Takada, bueno pues estos dos perfumitos también vienen en promoción, como es lanzamiento pueden ver aquí que dice demos y pues por eso es que nos hacen tanto descuento en este primer lanzamiento y en esta ocasión vienen en 225 pesos cada uno de los perfumes, así que pues como se podrán imaginar voy a aprovechar la oferta y voy a comprar las dos, van a ser 450 pesos y pues ya avanzando a la siguiente página me topé con pues la grata sorpresa de que viene un incentivo exclusivo como lo pueden ver, aquí dice que si compras una fragancia de mujer y una fragancia de hombre te vas a ganar estos cuatro vasos o te vas a ganar estos dos perfumes, tú puedes elegir si quieres los vasos o los perfumes y adivinen cuál voy a elegir chicas, sí obviamente las fragancias porque precisamente estaba a punto de comprar este perfumito, de este otro del EVE DUET ya he tenido la oportunidad de olerlo, lo que más me ha gustado es este en color clarito, este siento que está muy floral, nada más que nos vamos a tener que esperar bastante tiempo porque como pueden ver aquí en la campaña 2 es cuando vamos a comprar las fragancias y nos vamos a tener que esperar hasta la campaña 6 para poder recibirlas, esto es porque abonas y ajustes, igual hay personas que luego pueden comprar las dos fragancias y luego hacen la devolución ya sea porque no les gusta o por x cosa y pues obviamente pierden los regalos en automático, entonces imagínense si abón los mandara luego luego pues como que sería demasiada perdida ¿no? y bueno chicas pues para concluir resulta que al darle la vuelta ya al final de mi revista yo ya estaba súper convencida de comprar esto y resulta que viene esta otra oferta de lanzamiento, es una nueva línea de labiales que va a lanzar abón y esta se va a llamar mark prismatic, trae muchísimo glitter, en realidad no sé si sean tornasol o qué efectos vayan a tener porque a mí me da la impresión que pues que si van a ser tornasol los brillitos, no lo sé todavía, por ejemplo las letras y el fondo y todo lo están haciendo como tipo tornasol y por eso es que yo tengo como que esa impresión, van a costar 110 pesos a público, a nosotras nos va a costar únicamente 59.99 pero esto es en la campaña 2, nada más que acabo de recibir mi libro de campaña 3 que es este de acá y pues resulta que en lugar de venir en 59 pesos vienen mucho más económicos así que me voy a esperar a hacer ese pedido de labiales, aquí está, como pueden ver aquí vienen 54.99 son prácticamente 4 o 5 pesos menos pero pues ya en volumen si marcan la diferencia con lo que se ahorran se pueden comprar otro más y pues les voy a mostrar también de rapidito los regalos que vienen, los incentivos para que se animen a esta preventa, son únicamente 16 tonos pero si ustedes compran 5 labiales, Abón les va a regalar esta cartera, si compran 12 labiales les va a regalar la cartera más una bolsa pero si compran 20 labiales les va a regalar la cartera, la bolsa y una bolsa de viaje no sé si ustedes se acuerden que yo cuando compré los labiales Epic Lip me gané precisamente estos 3 regalos pero eran bolsas moradas, por acá tenemos la otra que si ustedes compran 45 labiales se van a ganar la cartera, la bolsa, la maleta de mano de viaje y se van a ganar también una maleta que trae ruedas y todo y que es mucho más grande, más resistente y pues la verdad es que está padrísima chicas no sé, ustedes platíquenme si se van a animar a comprarse los labiales para adquirir pues gratis estas promociones yo lo estoy pensando porque siento que 45 labiales es demasiado y luego viendo que únicamente son 16 tonos de hecho yo creo que me voy a quedar aquí en 20 labiales, tendría que comprar pues uno de cada color y tendría que repetir 4, todos los incentivos que nos van a regalar en esta ocasión son tornasol eso es lo que a mí me hace pensar que esta nueva línea de labiales pues son con ese efecto platíquenme cuáles son los labiales que les gustaría ver y bueno chicas pues esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente y pues a esperar, a esperar para que se acerque la campaña 3 para poder meter el pedido de estos nuevos labiales todavía no sé bien cuándo nos los van a entregar porque es pre lanzamiento pero pues bueno cuando sea serán bienvenidos muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente, bye gracias por ver este video